Lo despidieron del trabajo por considerar que había sido atrevido al fijarse en la hija del dueño, pues para ellos era un simple chofer, sin imaginar que años más tarde él tendría en sus manos el poder de salvarlos de la vergüenza y de la ruina. Estaba a punto de caerles encima. Los Pérez Alonso eran la familia de mayor prestigio, no solo por su inmensa fortuna, sino también porque se ufanaban de ser de sangre noble, pues aseguraban que en su familia nunca había entrado alguien que no fuera de la ascendencia real. El fundador del emporio era Don Gregorio. Él fue el primero en llevar un automóvil a aquella ciudad. Después comenzó a importar los vehículos y se convirtió en el rey de los automotores. Sus hijos y nietos siguieron sus pasos y aquella empresa ya tenía más de 60 años fundada. Don Gregorio aún vivía y siempre estaba supervisando los negocios. Él era un hombre justo y no andaba con diferencias de clases sociales. Era cortés en el trato y en el pago a sus trabajadores también. Sin embargo, su descendencia no había heredado esas cualidades. Por el contrario, eran ávaros y déspotas. Anselmo había llegado a trabajar en la mansión de los Pérez Alonso como conductor, el noble oficio que le había enseñado su abuelo, quien al jubilarse pidió le dieran una oportunidad al muchacho y Don Gregorio estuvo totalmente de acuerdo. Anselmo era un joven trabajador. Estudiaba por la noche y soñaba con convertirse en un gran empresario. Abuelito, un día seré empresario. No sé de qué será mi empresa, pero le prometo que vamos a salir de pobres, decía Anselmo, mientras su abuelito siempre lo animaba y le repetía que en el mundo lo único imposible era esquivar a la muerte y siempre lo exhortaba a que fuera un hombre derecho y que todo lo que consiguiera fuera de manera honrada y decente. Como Don Gregorio casi no salía, decidió que Anselmo sería el conductor de su nieta Anisha. Cuando la jovencita salió para subirse al coche, Anselmo quedó impactado con su belleza, pero al ver cómo lo trató, se le fue cualquier admiración. Así que tú eres el nieto de Pascual. Quiero decirte que para que todo funcione bien tendrás que ser casi invisible, discreto y sobre todo callado. Lo que haga cuando ande con mis amigas es mi asunto y de nadie más. Sobre todo debes guardar la distancia porque obviamente no somos iguales, le dijo a Anisha. No se preocupe señorita, que yo sé cuál es mi lugar, respondió Anselmo. Enseguida ella subió al coche y le pidió que la llevara al club de la ciudad. Antes pasaron por la casa de sus amigas porque irían a apoyarla, pues tenía un duelo de tenis con Vanessa, la chica que más detestaba. Al llegar al club, Marcela invitó a Anselmo para que las acompañara, pero inmediatamente Anisha replicó. ¿Acaso te has vuelto loca? El club es para gente de nuestra clase. Los conductores deben quedarse en el parqueo y si quieren que conversen entre ellos al final, pues son iguales, dijo Anisha. No entiendo cómo puedes pensar así, la verdad es que todos somos iguales y no veo problema con que él nos acompañe, respondió Marcela. Es señorita Marcela, usted no se preocupe, yo sé cuál es mi lugar, ahí estaré en el parqueo, dijo el joven. Vanessa ya estaba esperando a Anisha para iniciar el juego, ambas tenían el respaldo de sus amigas. Finalmente, la heredera de los Vélez Alonso ganó la partida y Vanessa estaba furiosa, así que empezó a insultarla. Anisha se dispuso a salir del club para evitar un escándalo y era a tal su prisa que su pie se introdujo en una fisura del piso y cayó. La chica no pudo levantarse, así que sus amigas llamaron a Anselmo. El joven la tomó entre sus brazos y ella se quedó unos segundos perdida en los hermosos ojos verdes del muchacho. La joven reaccionó y trató de disimular, pero el clic estaba hecho. Inmediatamente fueron al hospital y le diagnosticaron que tenía un esguince, por lo que le inmovilizaron el pie. Anisha regresó a casa en brazos de Anselmo, lo que no le hizo mucha gracia a Axel. Lo primero que el joven hizo fue preguntar quién era el atrevido que la cargaba. Anselmo se presentó como el nuevo conductor y luego dejó a Anisha en el sillón de la sala. Axel le dijo a la chica que no se preocupara, que él cuidaría de ella porque tan solo les hacía falta seis meses para ser marido y mujer. Dos días permaneció quieta Anisha, pues al tercero llamó a Anselmo y le pidió que la llevara a casa de a unas amigas. Cuando el joven la tomó nuevamente entre sus brazos, ella volvió a sentir cosas extrañas. En esos ir y venir, los chicos fueron creando un vínculo especial, al punto que en una ocasión, al salir de una fiesta con amigos, siempre con su pierna enyesada, Anisha no pudo más y besó a Anselmo. El instante fue mágico hasta que ella decidió apartarse de él y pedirle que olvidara aquel impulso. Ambos soñaron con aquel beso y al día siguiente el joven le escribió una carta de amor a su patrona. Ella obviamente estaba emocionada y le pidió que fueran novios en secreto. Así vivieron aquel romance dulce, inocente durante varios meses, hasta que Axel vio peligrar su pasaporte a incrementar su fortuna y empezó a vigilar a Anisha. Un domingo, día en que Anselmo descansaba, Axel siguió a Anisha y vio cómo se encontraba con el conductor. El hombre, enfurecido, llegó y les armó un escándalo a más no poder. A los chicos, pues no les agradó el asunto y también los sorprendió. Llevó a Anisha a casa y le gritó delante de sus padres, que era una perdida, que él era infiel con el don Nadia del chofer y que si quería que siguieran con su compromiso, despidieran inmediatamente a aquel hombre. Don Gregorio intervino y dijo que para el amor no hay condición social y que si su nieta estaba enamorada del conductor, que la dejaran ser feliz con él y punto. Ni en broma voy a aceptar que mi hija esté con un poca cosa como el tal Anselmo. No sé cómo puedes pensar en que la dejemos estar con él. Estás mal de la cabeza, papá, dijo el padre de Anisha. La madre de la joven estaba desbastada. No hacía más que llorar mientras Anisha decía que estaba cansada del desamor con Axel. Confesó que siempre la quería hacer sentir menos y que además le era infiel con cuanta mujer se le ponía enfrente. Fue así que les enseñó fotos de Axel con otras mujeres, con las que sostenía noviazgos. Y hasta se iba de vacaciones con ella. Nada justifica que te hayas fijado en el chofer. Axel es hombre y puede tener las aventuras que se le ocurran, pero tú eres una niña decente y ese muerto de hambre no está a tu altura, gritó la madre de Anisha. El papá de la joven llegó a la humilde vivienda de Gregorio y Anselmo para de esta manera reclamarle al joven el que haya traicionado su confianza. Le tiró al piso el dinero de su liquidación por el tiempo que trabajó con él y le advirtió que si volvía a acercarse a su hija, lo metería a la cárcel. A Anisha la mandaron al extranjero y la mantenían vigilada. Mientras tanto, con su liquidación Anselmo compró una aspiradora de carros portátil y empezó a hacer lavado de autos a domicilio. A los seis meses, con ayuda de don Gregorio, el joven ya tenía tres equipos y le daba empleo a sus primos. Al año, Anselmo estaba inaugurando el autolavado más moderno, no solo de la ciudad, sino de toda la región. Su negocio fue creciendo como la espuma y su abuelo Gregorio estaba feliz de ver cómo había encontrado su camino. Lo único que le preocupaba es que Anselmo le había cerrado las puertas del amor. En el fondo, estaba seguro de que su amor con Aisha era genuino y que finalmente iba a triunfar, así que se había dedicado a impulsar su negocio y crear su pequeña fortuna. Al cabo de cinco años, Anselmo ya había podido comprar una mansión y ahí vivía con don Gregorio, su único familiar, pues sus padres y su abuela habían muerto cuando estaba pequeño. Por esas casualidades de la vida, Axel volvió a aparecer en la vida de Anselmo, aunque ninguno de los dos se enteró. Axel, movido por la fama de los autolavados, la esperanza, sin saber quién era su dueño, llegó a la estación central de la franquicia y dejó un auto del año para que se lo lavaran. El hombre dejó en el carro una serie de documentos en una caja y los trabajadores se los entregaron a Anselmo, porque era política de la empresa proteger las pertenencias de los clientes. Pasaron dos semanas y el dueño del automóvil no regresó. Sin embargo, en el noticiero de esa noche, Anselmo vio algo inquietante. Llevaban detenido al padre de Anisha, acusado de fraude, pero el hombre aseguraba que era inocente. Mi familia es honrada, jamás haría fraude. Mi yerno Axel Robbins se encargó de esta cartera y ahora no aparece él, ni aparecen los documentos que pueden demostrar mi inocencia. La última vez que lo vi andaba en su auto blanco con placa N4402. Encontrar el auto nos puede llevar a él. De inmediato, Anselmo llamó al guarda de seguridad del autolavado y le pidió que le enviara una fotografía de la placa del carro blanco que el cliente no había llegado a retirar. Al recibir la imagen, pudo comprobar que se trataba del mismo auto del que hablaba el hombre, que lo consideró poca cosa para su hija y que lo humilló tirándole al piso el dinero de su liquidación. Inmediatamente, Anselmo se cambió la pijama y se fue hacia su empresa. Revisó la caja que habían encontrado en el auto y ahí estaban los documentos que podrían demostrar la inocencia del heredero de los Pérez Alonso. Anselmo se dirigió a la casa de los Pérez Alonso en contra de la prohibición que el padre de Anisha le había hecho años atrás. Al llegar, no querían dejarlo entrar, sin embargo, pidió hablar con don Gregorio. Anisha salió a la puerta y al verlo, sus ojos nuevamente brillaron. Encontré los documentos que tu esposo hurtó a tu padre, respondió. En ese momento, Anisha no pudo contenerse y se le fue encima. Lo agarró a besos y cuando su madre vio la escena, empezó a gritar. Pero a la joven, la verdad, no le importó para nada. Cuando le entregaron los documentos a la mujer, se puso de rodillas ante Anselmo porque lo estaba salvando de la ruina. El padre de Anisha salió de la cárcel y Axel fue apresado. Su vínculo matrimonial con la joven se rompió y finalmente los Pérez Alonso aceptaron que su hija realizara su amor junto al hombre que un día consideraron inferior a ellos. Hasta la próxima.